Hola familia de TikTok, por pedido de ustedes vamos a mostrar el ingreso de la mía. Estamos entrando al Zocabón, chicos. No es nada fácil ni agradable, chicos, como ustedes lo ven. Es sumamente peligroso y miedoso. Antes de entrar nosotros, siempre nos presionamos a la Madre Tierra, que nos da permiso para que no nos pase nada en la mina. De aquí para afuera creemos en Dios. De aquí para adentro creemos en la Madre Tierra. Escucha, encontramos uno. Tiene suerte, ¿eh? ¿Ese es oro? ¿Oro? Acá van de encontrar oro. Esta noche en Crónicas de Impacto, a más de 5.300 metros de altura y a menos 10 grados bajo cero. Desde la región Puno, la ciudad más alta del mundo, La Rinconada. Esta aventura comienza aquí en Juliaca, en este paradero, con los autos que van hacia la mina, a La Rinconada. 20 soles el pasaje y nos espera 3 horas y media para llegar a la ciudad más alta del mundo. A tres horas y media para llegar a la ciudad más alta del mundo, desde lejos se ve el nevado de La Guchita, pero en el camino decenas de hectáreas de basura. Desde finales de los 70's se acumula en este pueblo cuyo boom de minería de oro no parece terminar. Me ofanaba siempre de soportar la altura, pero no se puede en la Rinconada, tierra de machos, dice, y quedé en encontrarme con Juvenal y Jackson, dos famosos tiktokers que han hecho de este paraje, donde dicen que la vida no vale nada, su inspiración para hacer reír y pasarla bien en este frío que puede llegar por la noche hasta 20 grados bajo cero. Entonces hemos quedado un poco sin oxígeno. Jackson, cuéntame, ¿cuánto tiempo aquí en la Rinconada? Ya vamos casi dos años y como ustedes ven, cuando uno viene de visita por primera vez no es fácil de respirar, como acá, gracias a él por su visita, mira, ven como ni hemos caminado de la plaza de armas uno, ¿cuánto cuadra si ya está agotado? ¿Cuánto tiempo de tiktoker? Recién vamos casi seis meses, pero ahí vamos, vamos subiendo de seguidores. ¿Cuánto oro habrá sacado, si sumaras todos los gramos? No sé, un promediar, bueno, no muy cantidad por el poco tiempo que estoy, no puedo decir un preciso, ¿no? ¿Un aproximado? Unos 60, 70 gramos, ¿no? ¿70 gramos de oro desde que estás trabajando acá? Sí, algo así, un promediar, un promedio. ¿Y cuánto está el gramo de oro? Ahorita el precio de oro está en 183 soles. Y un minero promedio, ¿cuánto puede sacar diario? Un promediar de 4 mil, 5 mil, 6 mil, ¿no? ¿6 mil soles? Sí. ¿A qué, al mes? Al mes, o a veces puede ser a semana, pues eso, como les dije, a cada vez depende de la habilidad de cada trabajador. Perfecto, exacto, sigámonos. Una ciudad construida a la sazón de sus mineros, obreros de todo el Perú, que improvisan entre la basura y el desagüe sus principales servicios básicos. Claro, lo de hecho acá, acá no tenemos un desagüe o como servicio básico, ¿no? Acá se sufre de esa parte. El recojo de basura es prácticamente inexistente, estamos caminando sobre desagüe, sobre mercurio también podría ser. Exacto, mercurio etílico. Mercurio, explícanos qué cosa es el mercurio etílico. El mercurio etílico es el mercurio que, ¿cómo les digo? A ver, al momento de quemar, después de procesar, al momento de quemar, en vapor lo que va. Eso es lo que cae al suelo. ¿Ese es el vapor de mercurio? Exacto, mercurio etílico. ¿Pero eso no es veneno para la... También, a la vez, también. También. ¿De dónde vienen estos tubos de acción? Este tubo viene desde el hielo, donde acá se traslada agua para lavanderías, servicios higiénicos y para trapiches. ¿Es agua de hielo? Ese es el agua 100% de hielo. ¿Y se puede tomar? También se puede tomar. ¿Y cada tubo representa una casa, un vecindario? Claro, cada tubo tiene su dueño, otros llevan para su trapiche. ¿Tu casa está allá, no? Más al fondo, más al fondo. ¿Allá está la casa de de acción? Son el campamento. Estamos al pie del levado, la bella durmiente, ¿no? Estamos haciendo la ruta que los mineros de esta zona, de nuestro país, tienen que recorrer para ganarse el pan de cada día. Sigamos, Jackson. Claro que antes debíamos ponernos a la usanza de los mineros, previo pago a la tierra. Casi 10 mil personas viven en el lugar más extremo del Perú y uno del mundo. El frío es insoportable. Estos tiktokers nos están llevando a un lugar muy sagrado para los mineros de esta zona de la rinconada. Mira, estamos a un paso del nevado. Cuando van a las faenas mineras, se dan un tiempo acá para rezarles, ¿a quién? Eh, al abuelo, al abuelo. A los abuelos. Adelante. Ropa interior de mujeres, de damas. ¿Por qué lo traen esto? Esto lo traen de mujeres, ¿no? De mujeres vírgenes. Son bonitos, hago un chita. Si vas, esta coquita, esta prendita. Mañana es lunes. Podría pasarse muchas cosas. Podrías accidente dentro de la mina, podrías no encontrar oro. Un mes sin encontrar nada de oro. Y un mes cuando estás castigado de hambre. La casa. El abuelo es como un dios para nosotros también, ¿no? El segundo dios. Es domingo y los trabajadores de la mina están en sus pueblos. Nos conviene porque las cámaras de televisión están algo prohibidas. Pero aún así acompañamos a los tiktokers a su lugar de trabajo de lunes a sábado. No sin antes agradecer al Muki, al duende de las minas. Un chita linda, tú sabes, hoy día, dame valor, me puedo desacordar que no me dé sueño y ganas de trabajo. Un día me hice casi 150 gramos, el que plata con tres, 27 mil soles. 27 mil soles. Y lo que pasaba, que cuando me quedé dormido, era el Muki el que me estaba molestando. ¿Cómo estaba durmiendo? ¿Qué es el mañana? ¿Qué es el mañana? ¿Qué es el mañana? No hice caso, seguía durmiendo una pata del pie. Despierta. A la siguiente, seguía durmiendo. Empecé a caminar, caminando a ruidos de pestaños así, ¿no? Mira, lo que yo era que no duerma. Si yo no dormía, me encontraba con el Muki personalmente, frente a frente. Así como contigo estaríamos conversando, pichando, le decía, ¿sabes que el Muki te apoyó la voz? Dame oro. Él me daba lo que yo le pedía. Es el de oro, parece que tiene oro. Para el Muki no tiene oro, no se rompe. Mira, ahí está, mira lo que estamos chancando. Tiene oro, tiene oro, mira, tiene oro. Chancando encuentras esto, no son muchos, pero son pepitas así. Es oro. Este es el de oro. Por esto nos sacamos el mugre. Por esto trabajamos en la mina. Por esto. Por esto es lo que nosotros trabajamos. Nos arriesgamos, nos arriesgamos. Y después de casi cuatro horas de trabajo, ¿no? Por suavemente. Sí, cuatro horas. Acá está mi oro. Raspin, pichan, cuatro horas. Ahí está, mi oro. Te encontraste, ¿eh? Tienes suerte. Lo hiciste con fe. Aquí estamos en la... Estamos hablando mucho de qué hablar. Viene el Kispe 5. De igual forma, a mí se ve en mi ventito como JacksonCP-2, doble guiones, en YouTube también. Pero ya aperturamos en otras redes sociales. Nosotros nos regresamos a Lima. Ahora termino mi tercer piso. Con otra aclótica nos regresamos a estudios. Allí, buenos días. Chao. Un buen día. Gracias por la visita. Nos dimos el gusto de visitar La Rinconada, la ciudad más alta del mundo, pueblo de machos y conocer el trabajo de estos peruanos que pasan frío y hambre con tal de llevar ese oro que no brilla tanto como los corazones de estos mineros de Puno. Gracias. 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 Gracias.